El Centro de Reflexión y Acción Laboral Cereal publicó el séptimo informe sobre condiciones laborales en la industria electrónica en México y el reto para las empresas de este sector es mejorar las condiciones salariales, disminuir la carga horaria a sus empleados y permitirles un acceso mayor al derecho de libre asociación, según resumió David Faust, coordinador de Cereal Guadalajara. Entre los casos que se mencionan en el informe está el de IBM, que reportó recientemente que el resultado de sus auditorías mostraba que la libertad de asociación había sido el derecho menos violado en sus fábricas y desde sus proveedores, mientras que los trabajadores de IBM encuestados por Cereal aseguraron nunca haber estado presentes en una asamblea del sindicato, tampoco conocían el nombre del líder del sindicato. Falta de libertad de asociación Por primera vez desde que las empresas de la industria electrónica arribaron a México hace más de 20 años, los trabajadores de tres diferentes empresas de este sector salieron a las calles para protestar por sus malas condiciones laborales casi de forma simultánea en Ciudad Juárez. Los trabajadores inconformes solicitaron a las autoridades sus registros sindicales para poder entablar negociaciones colectivas legales con cada una de las empresas. En respuesta, los trabajadores solo recibieron negativas de parte de la autoridad y represión por parte de las empresas. En México hay violaciones a los derechos laborales de los trabajadores de la industria electrónica al impedirles formar sindicatos independientes y al ser subcontratados por las outsourcing, con contratos trimestrales y semestrales, lo cual los considera como trabajadores temporales cuando en realidad son permanentes. Esta práctica es común en muchas empresas en el país y claramente viola los derechos históricos de los trabajadores, según advierten en Cereal. Además, los salarios son sumamente bajos en la industria, pues la mayoría gana menos de 100 pesos diarios y en promedio 116 pesos. La voz es de David Faust. El salario promedio de un obrero de la industria electrónica se mantiene en 116 pesos desde hace más de cuatro años, acumulando una pérdida de poder adquisitivo de alrededor del 12% durante este mismo periodo. Este salario alcanza para cubrir solo 60% de una canasta alimentaria para una familia promedio de cuatro personas, alrededor del 35% de la canasta básica completa. Es decir, se requerirían tres personas en un hogar trabajando en la industria electrónica para cubrir la canasta completa. De acuerdo con la encuesta realizada a empleados de empresas de la industria electrónica, más del 60% de ellos deben realizar una segunda actividad económica para completar el gasto, tal como otro empleo en otra fábrica, vender ropa, limpiar casas, lavar y planchar ropa, vender calzado, entre otras. Lo más grave que revela el informe es que el Código de Conducta de la Industria Electrónica, firmado por las propias empresas, no se respeta, y las prácticas de violación de derechos laborales es continua. El informe completo se puede ver en www.goodelectronics.org. Señal informativa, Edgar Olivares González.